Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Mari Carmen González Videgaray y vamos a hablar hoy de lo que son las fuentes estadísticas de calidad, es decir, de dónde recopilamos datos que nos puedan servir para nuestra investigación y que estemos seguros de que son datos de calidad. Para ello, lo que vamos a hacer es tener dos grandes tipos de fuentes, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Son aquellas donde tú directamente recabas los datos. Fuentes primarias para investigación pueden ser observaciones que tú haces directamente y en un registro vas tomando nota de las observaciones. Pueden ser encuestas que se aplican personalmente, por teléfono, de manera por internet, en fin, pueden ser encuestas. Pueden ser pruebas que tienen que tener una serie de condiciones, ya hemos hablado de validez y confiabilidad. Pueden ser pruebas donde se hacen mediciones de una cierta característica. Entonces, fuentes primarias es cuando tú obtienes directamente los datos para tu investigación. También pueden ser entrevistas, grupos focales, pero esos son menos útiles para ser procesados con estadísticas, aunque también se pueden usar estadísticas para ellos. Entonces, fuentes primarias son aquellas que tú directamente obtienes de los individuos o de aquello que estás midiendo. Fuentes secundarias, por ejemplo, tenemos al INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que tiene gran cantidad de datos que se pueden descargar en formato Excel. La SEP, que también tiene datos que se pueden descargar. La NUYES, que como veremos, tiene unos anuarios que son directamente manejables y descargables y tienen macros y son de muy buena factura para hacer investigación. Y tenemos fuentes secundarias internacionales, como puede ser el Banco Mundial o como puede ser la OCDE. Estas fuentes también tienen mucha información que nos puede servir para la investigación. Están en inglés, pero eso no importa porque los datos no tienen idioma. Entonces, si ustedes quieren, pueden buscar directamente en ellos y van a encontrar datos de primera calidad. Ir a otros lugares de menos calidad es riesgoso, podemos perder el tiempo y podemos hacer afirmaciones equivocadas. Entonces, es muy delicado y muy importante encontrar siempre información estadística de buena calidad. Gracias. Eso es todo.